Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 18 de diciembre del 2019. Pierde Elvia Higuera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Rechazan maestros nicolaitas el anuncio de la dirigencia por pensiones y jubilaciones. Llama policía a clientes de bancos a buscar acompañamiento. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, encabezó este día el evento del Día del Policía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Pues finalmente, bueno, esto aún no termina, pero por el momento pierde Elvia Higuera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La información con Alejandra Martínez. El Congreso del Estado definió finalmente regresar a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia la terna para designar al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, procedimiento que no concluyó el pasado domingo luego de la trifulca que protagonizaron los representantes populares. Fue durante la reanudación de la sesión extraordinaria de este miércoles que arrancó con cerca de dos horas de retraso de la hora pactada que los representantes populares emitieron 19 votos nulos, 17 para Elvia Higuera, 3 para Marco Antonio Tinoco Álvarez y 1 para Luis Ventura de la Rosa Orozco. En el arranque de la sesión, los legisladores tuvieron un debate desde su curul por más de 45 minutos donde expusieron diversas opiniones en torno a que se repusiera la segunda votación y sobre los vicios registrados el pasado domingo con la emisión de 44 sufragios. El primero en intervenir fue el priista Eduardo Orihuela Estefan, que lamentó los hechos registrados y aseguró que es incontrovertible que el pasado domingo en la sesión extraordinaria, ninguno de los tres aspirantes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos obtuvo la mayoría calificada. Posteriormente, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya calificó como un acto circense la sesión pasada y acusó a las bancadas de estar acostumbradas al viejo régimen y no querer aceptar el nuevo modelo gubernamental basado en la legalidad. Mientras que el legislador independiente Eric Juárez Blanquet acusó al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, de ser un novato, falto de experiencia y no haber podido controlar la sesión extraordinaria del domingo y le combinó a instruirse para evitar las lagunas jurídicas que no abonan al desarrollo de los trabajos parlamentarios. De igual forma, el legislador morenista Fermín Bernabé Baena propuso durante su intervención que se decretara la suspensión de la sesión y se repusiera el procedimiento, declaración que fue respaldada por legisladores independientes y panistas por considerar que los sucesos habían viciado la selección. Entre dimes y diretes, pero en medio de un Congreso tenso y en relativa calma, los legisladores emitieron la votación mediante cédula y al momento de subir a tribuna bromeaban con sus homólogos y los representantes de los diferentes medios de comunicación enseñando que únicamente portaban una sola papeleta. La votación no favoreció a ninguno de los tres aspirantes para alcanzar la mayoría calificada y pudieran rendir protesta como ombudsperson, por lo que el Congreso del Estado se vio obligado a enviar nuevamente el dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia y repongan la terna que será nuevamente votada en el Pleno. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este día de miércoles. Aquí es de Morelia Capital. Le saludo con el gusto de siempre. Bueno, este día por la mañana tuvo lugar una sesión del Congreso del Estado que ya le habíamos platicado a usted el lunes anterior. Fue reanudación de la sesión que comenzó el domingo pasado para designar al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Michoacán. Ya le narré, y usted está al tanto, por supuesto, de la polémica y lo que se desató precisamente de un escándalo en el Congreso del Estado no sólo por el llamado embarazo de urnas, que es poner más votos de los que corresponde al número de diputados que existe en ese momento, sino también por el desaseo para designar precisamente a quien presida la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán. El solo hecho de que hayan vuelto hoy a una votación más ya es una violación a la ley, porque la ley dice que los diputados sólo pueden llevar a votación dos veces la terna que plantean comisiones para designar al presidente de Derechos Humanos. Bueno, resulta que en Michoacán se votó tres, no dos. Esta de hoy ya fue ilegal. Pero bueno, dentro de toda esa ilegalidad, por lo menos, por lo menos, afortunadamente no salió ninguno de los tres que estaban integrando esta terna, valga la redundancia, como presidente de Derechos Humanos, porque nadie alcanzó los 27 votos que se requieren para ello, es decir, mayoría calificada. Digo afortunadamente, no por una cuestión personal con ninguno de los integrantes de la terna, sino porque ya el proceso estaba tan desaseado, tan manoseado, tan sucio, que quien hubieran designado a los diputados, si alguien hubiera alcanzado los 27 votos, hubiera llegado totalmente falto de legitimidad, que tanto se requiere justamente para el cargo de presidente de Derechos Humanos. Afortunadamente, nadie alcanzó otra vez esos 27 votos. Eso no quita, insisto, que la votación de hoy haya sido ilegal. Pero dentro de todo, qué bueno que no se eligió a nadie. Ahora viene otro problema. Se supone que debe regresar esa iniciativa a comisiones. Y las comisiones deben designar una nueva terna. ¿Qué significa una nueva terna? Ese es el punto de discordia o de polémica que se va a presentar a partir de ahora. Una nueva terna es tres nuevos integrantes completamente diferentes a los de la terna original, o con que haya uno o dos nuevos en esa terna, pero repita uno o dos de la anterior. ¿Es nueva terna? Y por increíble que parezca, eso no está preciso en la ley. Esta es una cuestión quizá de semántica. Pero de ahí se pueden tomar los diputados para, por ejemplo, volver a incluir a uno o dos de la terna anterior, uno nuevo, y entonces podrán decir, esta es terna nueva. Y en parte habría razón. Me parece que esto sería ya muy queriendo torcer ahí la interpretación de este término, de terna. Si estuviéramos entre caballeros, entre gente decente, entre gente civilizada, por supuesto que nueva terna es tres nuevos integrantes, punto. Pero el problema es que la ley no lo dice expresamente. Luego entonces es perfectamente posible que Morena, en este caso en particular, se empecine e incluir, muy probablemente, a Elve Higuera, e incluya dos más, esos sí nuevos, y con eso dirá Morena, esta es una terna nueva. Y por ahí se la pueden llevar. Ojo, el problema es que estamos, pues, en la clase política, donde no hay civilidad, donde no hay cortesías, donde no hay sentido común, donde no hay caballerosidad. Estamos en Tebarbajanes, pues, para decirlo claramente, en la clase política michocana, y todo es perfectamente posible. Así es que ya ha pasado el trago amargo de este asunto, de la sesión de hoy del Congreso, no creamos que ya está salvado el tema. Hay que esperar a ver cómo arman una nueva terna los diputados, si con tres nuevos integrantes, o con uno o dos de los actuales, y con uno nuevo, y con eso dirán, ya es nueva terna. Es increíble, en verdad, como increíble es que la ley no sea específica y contundente en estos casos, para evitar este tipo de, pues, de interpretaciones o discreciones, o decisiones discrecionales, que, pues, como en este caso, pueden presentarse nuevamente. Concluimos, no está cerrada esta novela de los derechos humanos en Michoacán. Se cerró un capítulo, viene otro, y ya lo estaremos comentando, por supuesto, con todos ustedes en su momento. Es cuanto, buen miércoles. Por otro lado, rechazan los maestros Nicolaitas el anuncio de la dirigencia de su sindicato sobre, pues, de haber aceptado las reformas a pensiones y jubilaciones. La información con Tere de la Torre. Profesores Nicolaitas sindicalizados acusaron de chantaje y traición a la dirigencia del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana Spum por haber acordado esta semana, en sesión de Consejo General, dar luz verde a la propuesta final de reforma a pensiones y jubilaciones que les presentó el rector Raúl Cárdenas Navarro la semana pasada. Ni uno solo de los agremiados ha aceptado ni votado por reformar el régimen de jubilaciones. Atajó y desmintió Leticia Bobadilla, una de las profesoras informantes. Ello en rueda de prensa este miércoles, acompañada de Francisco Becerra y Guillermo Ramón Campillo, entre otros profesores también inconformes y quienes están a la cabeza de un grupo de espumistas que han estado en contra de la nueva dirigencia desde hace un año en que quedó electa en asamblea, muy dudosa, dicen. Y ella dejó en claro que esta información difundida entonces por autoridades universitarias y por ENDE, por los medios informativos de Michoacán, es falsa, incompleta y tendenciosa. Y al hacer público su rechazo a lo que denominaron supuesta aprobación del gremio de esa reforma que modificará el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios referente precisamente a jubilaciones y pensiones, la docente universitaria precisó también que el llamado del rector Cárdenas Navarro era para consensuar una reforma, pero en cuanto a recoger solamente opiniones y observaciones de las bases sindicales. Mas denunció Bobadilla que esto culminó en llamadas telefónicas hechas por el propio secretario de la Máxima Casa de Estudios, Pedro Matabásquez, hacia los líderes seccionales espumistas para que llevaran al Consejo General que tuvo lugar el lunes por la tarde-noche, números y no opiniones. Contradicción inicial acusó que solo significa un profundo fracaso calificó. Teresa de la Torre, respuesta. Y llama a la policía a clientes de bancos a buscar acompañamiento. Jessica Aguirre con el detalle. Insiste a policía Morelia en que la población solicite el acompañamiento bancario para evitar los robos que se han suscitado a últimos días, ya que se han presentado al menos 70 casos de robos a cuentavientes en lo que va del año. En ese sentido, Yulisa Sárez Bucio, comisionada de Seguridad de Morelia, señaló que en lo que va del mes han tenido 280 reportes en los que se ha solicitado el acompañamiento bancario y se han tenido resultados positivos. Y lamento que no mucha gente está enterada que se ofrece este servicio por parte de la instancia municipal, únicamente marcando al número 911 o al 44-31-13-5000 dos horas antes de realizar el trámite bancario. Asimismo, de acuerdo a información brindada por las instancias de seguridad, en lo que va del año, la incidencia de robo a traseuntes va desde los 33 hasta los 60 casos cada mes, de los cuales el 30% tiene relación con el robo a cuentavientes que van a retirar o depositar dinero a un banco, por ello al que sean cerca de 70 casos los que se han presentado en el año. Detalló también que se han suscitado tres robos bancarios en lo que va del año, como el que se registró la mañana del miércoles, en donde una persona llegó con un cubrebocas y entregó un papel a la cajera amenazando que tenía un arma y que tenía que darle cierta cantidad de dinero, siendo cerca de 51 mil pesos los que se llevó, lo que señaló como lamentable porque no se emitieron las alertas por parte del banco. De igual manera, indicaron que se tiene identificada a una banda que se dedica al robo de cuentavientes que está operando con gente tanto dentro de bancos y fuera en vehículos y motocicletas, por lo que se está recabando información en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Jessica Aguirre, respuesta. El gobernador del Estado encabezó este mediodía el evento del Día del Policía. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. Luego de reiterar su compromiso irrenunciable de lograr tener en Michoacán la mejor policía del país, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se comprometió también a buscar un esquema de integración de todas las prestaciones salariales y laborales para los policías estatales. Indicó que antes de que concluya su gobierno, deberán de estar fusionados sus salarios, sus prestaciones y sobre todo el reconocimiento a su labor para así dejar de lado la compensación que hasta ahora se les otorga. El tener todas las prestaciones, explicó, permitirá certeza para sus familias, por un lado, pero por el otro generar mejores condiciones laborales y de jubilación. Al hacer entrega de condecoraciones, ascensos y estímulos económicos a más de 160 policías estatales en el marco del Día del Policía, el mandatario michoacano celebró que el Estado haya salido de la debilidad institucional que lo rezagó hace algunos años. Desde 2008, la entidad arrastró subejercicios financieros y la federación poco asignaba. Hoy, dijo Aureole, se tuvo un ligero aumento al 100.5% de incremento que se tuvo el año pasado del Forzatec. El gobernador reconoció el trabajo, sacrificio y esfuerzo de los elementos por brindar seguridad y mantener el orden incluso a costa de su vida. Se entregaron reconocimientos y estímulos a 32 policías por su preserverancia, 66 por su valor y algunos otros especiales. Además, otorgó 64 ascensos de elementos de la Policía Michoacán. Yasmín Ferreira, respuesta. Comuneros de Nahuatl se acusan a gobierno del Estado de mantener a tres presos por sabotaje. Yasmín Ferreira con el detalle. Comuneros de Nahuatl se acusaron de criminalizar con intereses políticos del gobierno del Estado a tres de sus compañeros presos por el delito de sabotaje desde hace un año. La concejal menor del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl, Yanitzia Juárez, informó que sus compañeros, entre ellos dos concejales, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez Mesa y José Gerardo Talavera Pineda, fueron detenidos por los delitos de robo con violencia y sabotaje en medio del conflicto que se vive en la comunidad. Sin embargo, las autoridades han dado largas al tema legal y pretenden mantener en prisión a los tres comuneros con un fin político, acusó. En conferencia de prensa, antes de iniciar la audiencia de apelación del caso, la concejal exigió se haga verdadera justicia con sus compañeros. Yanitzia Juárez advirtió que los comuneros llegarán hasta las últimas consecuencias y se movilizarán, aunque los repriman, a fin de hacerse escuchar y se hagan respetar los derechos y la ley con respecto a cada uno de los casos que se siguen de sus compañeros. Hay que recordar que Nahuatl ha permanecido en conflicto debido a la disputa entre el Ayuntamiento y el Consejo Ciudadano por los recursos públicos asignados a la localidad, además de que este último busca regirse por usos y costumbres y echar fuera del sistema de partidos políticos de la localidad. Yasmin Ferreira, respuesta. Y da Ayuntamiento, por otro lado, una prórroga para retirar enclajes de comercios en la vía pública. Jessica Aguirre con el detalle. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis, señaló que se dio un periodo de prórroga para el retiro de anclajes de comercios ubicados en la avenida Ventura Puente a petición de los dueños. En la entrevista indicó que, al igual que como sucedió en la avenida Cuaducto, donde se retiraron anclajes, también lo estarán haciendo en otras zonas. Y a pesar de que se anunció que se tenía como fecha límite a mediados de diciembre para que los dueños, principalmente de la avenida Ventura Puente, retiraran sus anclajes, se emitió una prórroga para que se tenga a más tardar el 15 de enero para que se regularicen. En ese sentido, refirió que algunos dueños están retirando sus anclajes de manera propia, aunque se han estado reuniendo con algunos otros que tienen anclajes bastantes violatorios de la norma, como lo es un centro de lavado de carros, quien pidió al dueño un tiempo para realizar una obra civil para regularizarse. Y ante la falta de mano de obra en temporada decembrinas, se le dio a más tardar el próximo 15 de enero. Así también señaló Humberto Arronis, que estarán citando a todos los dueños de comercios para ver caso por caso sobre todos los complicados y ver cuáles pueden convenir a cumplir la ley y se alineen a la propiedad. Si no, se estarán quitando los anclajes como se realizó en los comercios de la avenida Cuaducto. Jessica Aguirre, respuesta. Y crece en Michoacán la cobertura de educación superior. La información es de Tere de la Torre. Un 68% tiene Michoacán de índice de cobertura en educación superior. Este año el índice creció un 8%, lo que se traduce en que de cada 10 jóvenes michoacanos, 6.8 de acuerdo a la medición, tienen acceso a sus estudios de este nivel educativo, dijo Francisco Luis Sánchez Alfonso, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría Estatal de Educación. Adelantó que se prevé que se mantenga ese índice para el año próximo porque es limitante la capacidad de infraestructura instalada en planteles del nivel medio superior, lo cual permitiría únicamente un posible aumento de solo el 7% en matrícula en los subsistemas estatales. Reconoció que ese crecimiento no ha resultado como se esperaba en el Estado, no como si hubiera querido, porque también la capacidad instalada es limitada. Por ello solo se ha registrado una pequeña curva ascendente en la matrícula de este nivel educativo. Más Sánchez Alfonso definió que es importante que crezca la cobertura y aumento en la infraestructura de centros de estudio y ampliar la matrícula de media superior porque va directo al acceso de estos jóvenes a cursar posteriormente sus estudios de educación superior. Teresa de la Torre, Respuesta. Y el OAPAS implementa el programa Pago por Adelantado. Jessica Aguirre con el detalle. El organismo operador de agua potable, el OAPAS, plantea recaudar cerca de 70 millones de pesos como parte del programa de pago adelantado, señaló Julio César Orantes, director de la dependencia. En entrevista indicó que se cuenta con el programa de pago anual adelantado, donde se está haciendo un 5% de descuento a los clientes que realicen un pago general de sus servicios de agua potable. Agregó que hasta el momento han ingresado cerca de 8 millones de pesos por concepto de pago adelantado, pero se espera que al terminar el mes de diciembre se puedan recaudar cerca de 60 a 70 millones de pesos y se planteará a las instancias correspondientes el poder ampliar el programa de pago adelantado hasta el mes de enero. Del mismo modo, el director del OAPAS señaló que como preámbulo del pago adelantado se tuvo el programa del Buen Fin, donde se atendieron a 1.600 usuarios con la bonificación de multas y recargos, donde se recaudaron 10.6 millones de pesos. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo, la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.